Tener una idea para mí significaba tener una imagen final. La idea esa, la imagen final, era simplemente tan inteligente como yo podía ser. Y sobra decir que tengo un montón de limitaciones. Pero si uno es capaz de tener la paciencia, la constancia, la necedad de ingresar a una idea como si fuera una puerta donde uno se va a encontrar con un montón de problemas. Pero también que uno llegue a un resultado que sea algo que yo no hubiera podido pensar con mis limitaciones como punto de partida. Soy Oscar Santillán y soy un artista ecuatoriano nacido en Milagro. Decidí estudiar algo que sería, pensé yo, lo más cercano a estudiar arte. Decidí que lo que podía hacer era estudiar diseño gráfico en Spolby. Y realmente fue una decisión acertada porque en ese momento era el lugar donde los artistas de la generación anterior, o en ese momento eran todavía lo que uno podría llamar la generación más vigente, daban clases. Fue más ese encuentro personal antes que el marco institucional lo que me brindó unos primeros acercamientos a lo que significaba hacer arte, tener unas nociones básicas de hacer arte. Bueno, la limpia aparece en el año 2002, ya cuando nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas juntos, o pelearnos juntos al menos. Teníamos que hacer las obras, o los proyectos, o lo que queríamos hacer, por consenso. Y entonces ponerse de acuerdo entre ocho personas sobre qué es una buena idea, es una muy mala idea. Y nos tomó un tiempo de peleas, de frustraciones, de discusiones interminables, hasta que nos dimos cuenta que se necesitaba una flexibilidad diferente para poder operar de una forma eficiente como colectivo, porque si no estás siempre esperando a ponerte de acuerdo con todos. En algún momento posterior, ya cuando el colectivo tenía algún tiempo andando, definitivamente Pili Estrada se convirtió en una figura dialogante. Ella también aprendiendo en un estado exactamente igual al nuestro. Pero bueno, en todo caso, con la limpia estuvimos trabajando por varios años. Esa era nuestra universidad, aprender haciendo. Yo me comienzo a encontrar con un tipo de producción material, espacial, escultórica. Más o menos, en mi proceso artístico, alrededor del año 2004, en que tengo una obra que son tres esculturas grandes hechas de jabón macho. Esto es el 2004. Al año siguiente hago una pieza que envío al Salón de Julio del año 2005, que se llama Prácticas Degeneradas, que es un gran volumen de óleo. Son alrededor de 25 kilos de óleo que yo mismo he hecho y voy formando una escultura. En el año 2006 hice algunas piezas en video. En ese año 2006 hago una pieza en video sobre la Revolución Alfarista, o un comentario sobre la Revolución Alfarista, que la pieza se llama Los Jornaleros. Y ya ese año yo comienzo a planificar una pieza que la termino en el 2007, que se llama El Arrastre. Y El Arrastre es nuevamente otro comentario sobre la Revolución Alfarista. Yo la presento en la bahía, en el mercado de la bahía en Guayaquil, por tres días, en una mesa, yo mismo llevo una mesa, la pongo allí. Y la pieza es básicamente una apropiación de uno de los monumentos más importantes, la ciudad de Guayaquil, en el cual se presenta al pueblo empujando hacia adelante a un Eloy Alfaro, a un héroe nacional victorioso. La idea de las masas guiadas por un líder. El arrastre es una maqueta que replica exactamente ese monumento, con una diferencia fundamental. Y es que el líder, en lugar de estar en la parte superior, adelante, guiando al pueblo, yo lo que hice fue ponerlo en la parte posterior, acostado, siendo arrastrado por el pueblo. Esto yo lo presenté, fue alrededor de una o dos semanas previo a la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, era realmente el inicio, inicio del gobierno de Rafael Correa. Y ya hago un comentario de una muerte anunciada, ¿no? Luego ya, estando en Estados Unidos, en el año 2008, hago una pieza. Cuando conozco a un doctor en química, ya estaba yo en Indiana, tenía yo esta idea de extraer tinta de billetes. Hicimos pruebas de todo tipo y solo logramos resultados parciales. Y en la universidad, el New York Times era gratis para los estudiantes. Y yo iba a la biblioteca todos los días, me lo llevaba al taller para leer un rato. Y bueno, le propuse a él hacerlo con el New York Times. Y él creó dos reacciones químicas que separaban la tinta de la fibra del papel, sin destruir el papel. Entonces, la pieza final de Memorial son el New York Times, una edición del New York Times, en blanco. Y toda esa memoria, todo ese contenido del diario, contenido precisamente, paradójicamente, en una miniatura volumétrica. Como que si las dos dimensiones de la información que está contenida en el diario, ha regresado también a las tres dimensiones temporales de la realidad. Y finalmente hago unas piezas con un libro paradigmático de Alexander Humboldt, el famoso explorador naturalista alemán. Humboldt tiene este libro que se llama Cosmos. Y es uno de los primeros intentos, no el primero, pero uno de los primeros intentos, en Occidente, por conectar lo mínimo con lo máximo. Nuevamente con Cosmos, y se usa esa misma estrategia de extraer la tinta y convertirla en una esfera de tinta mínima, ¿no? Extraer todo ese contenido y convertirlo realmente en un cosmos físico, tangible, que podemos volver a tocar. Y también estas piezas, para mí, fueron importantes porque yo volví a conectarme o pensar en la práctica de la escritura también. En el año 2013, me dan una beca para ir a la Jamban Ike en Holanda, en una residencia de artistas, y allí comienzo a desarrollar una serie de conexiones entre mi práctica artística y el conocimiento, con la investigación más bien, más profundas. Y entonces, en el año 2014 y 2015, hago una pieza que dentro de mi trabajo artístico ha sido fundamental, porque es un trabajo en el que aprendí muchísimo. Y es una pieza que se llama Afterword, o Epílogo, en la cual, bueno, luego de meses de pedir acceso al archivo Nietzsche en Alemania, me dicen, ok, ven y te vamos a mostrar las cosas que quieres ver. Yo me había interesado, particularmente, en una historia marginal del filósofo alemán. En 1882, Nietzsche decide comprar una máquina de escribir. Y es un momento interesante también en la historia de la escritura, porque la forma en la cual escribimos se modifica radicalmente con la aparición de la máquina de escribir. En los 1870 se desarrollan las primeras máquinas de escribir, comerciales, que la gente podía comprar. Y Nietzsche se decide, no por el modelo americano, sino por un modelo de una pequeña compañía danesa. Él esperaba con una ansiedad increíble que llegue la máquina. Finalmente la máquina le llega desde Dinamarca. Y la máquina había llegado, parece que tenía un daño interno en el camino. Yo voy al archivo Nietzsche y lo que quería, donde me concentro, es en los alrededor de 70 documentos que se han guardado, en los que Nietzsche está tratando de escribir de la manera más frustrante posible en esa máquina de escribir. Entre toda esta historia, me encuentro adicionalmente con el hecho que me lo conversa un filósofo alemán, mientras yo estaba en Weimar, en el archivo Nietzsche, y es que Nietzsche tenía un interés fundamental, paradigmático con la danza, y que Nietzsche, de hecho, danzaba diariamente. Y decido robarme un pedazo mínimo, en mi último viaje a Weimar, un pedazo mínimo de uno de los documentos de Nietzsche a los que me habían dado acceso. con este pedazo mínimo de papel que se estaba casi desprendiendo de uno de los bordes de estos documentos. Se lo entrego a un psíquico. Yo le había pedido al psíquico que lo contacte a Nietzsche, a esta persona, a Nietzsche, pero no para molestarlo, en caso de que fuera posible esta hipótesis de que es posible contactar a los muertos, sino con una sola pregunta. Yo quería saber cómo era la danza que Nietzsche hacía él, cómo danzaba él. Y no quería saber nada más. Y entonces el psíquico, en las primeras sesiones, me comienza a contar qué es lo que veía, cómo era esta danza. Yo tampoco sabía qué hacer con esta descripción todavía. Había pensado quizás con esta descripción trabajar con gente que tenga experiencia en danza. Y finalmente me doy cuenta que tenía que ser más sencillo. Tenía que ser... No tenía yo que involucrar a nadie más que a esta persona. Y un día le propongo a él, ¿será que tú puedes canalizar a Nietzsche? Y el proceso de canalización en el mundo de los psíquicos, y eso significa ser poseído por el espíritu de alguien. Tú puedes canalizar a Nietzsche, la pregunto. Y que él dance, que él baile a través tuyo. Y finalmente, ahí es cuando la pieza surge, ¿no? Cuando el espíritu... Yo grabé un video del momento en que este psíquico es poseído por Nietzsche y danza a través de su cuerpo. Bueno, en una danza con unas limitaciones corporales que le enriquecen con una lógica propia. Y de allí en adelante, mi trabajo en gran medida se está dando en este tipo de investigaciones más largas, más profundas, en estos encuentros y desencuentros con personas, con expertos. En los últimos años, he estado reflexionando sobre aquella diferencia entre paisaje y naturaleza, entre geografía y mapa, de esta forma especulativa en la que he estado trabajando. Y aparecen dos proyectos que para mí han sido también muy importantes. Una pieza se llama Baneke, y la otra pieza que le continúa al año siguiente es Solares. Baneke es una pieza que consiste en la materialización de una isla fantasma. Yo doy por medio de un historiador y él me lleva un documento que es el primer mapa que Cristóbal Colón dibuja apenas llegando a su primer viaje a las Américas. Y es un mapa que muestra esencialmente el océano Atlántico, la isla que los españoles llaman La Española, que es hoy en día la mitad de la República Dominicana, la otra mitad de Haití. Y sucede que Cristóbal Colón, llegando a la isla, en este primer viaje, les toma una semana a los españoles dar con los taínos. Pero pasa una cosa bien interesante, nuevamente estas paradojas de la historia en las que me he interesado, casi marginales, y es que en ese primer encuentro que Colón tiene con los taínos, Colón les pregunta, viendo que tenían algunos adornos de oro, collares, ¿dónde puede conseguir oro? Y los taínos le contestan, alguien de los taínos le contesta, le dice que hay una isla donde él puede encontrar todo el oro que él quiere, y esa isla se llama Baneque o Paveque. Colón dice que es una de estas dos pronunciaciones en sus diarios. Y entonces Colón, de hecho, lo primero que Colón hace, contactando a los taínos, no es explorar la isla, sino irse en una expedición de dos meses a buscar esta isla que no existe. Y yo decido que probablemente yo podía encontrar la isla que el llamado descubridor no descubre. Y entonces yo lo que hice fue ver, estudiar este mapa de Colón. Yo digo, la primera restricción que me voy a poner es que voy a encontrar la isla en el mapa dibujado por Colón, pero que él no pudo ver. Y luego de un tiempo me doy cuenta de que había un hueco mínimo en el mapa. y estaba en una parte del océano Atlántico. Yo digo, este hueco que tiene forma de isla, eso tiene que ser Baneque, literalmente. Y yo armo una expedición sencilla para ir a esas coordenadas. Llego a esta locación en el océano Atlántico y no hay isla. Y lo que hago allí es que recojo una cantidad grande de agua y en las siguientes semanas dejo que se evapore el agua y voy recopilando los cristales de sal y mineral que se van formando. Y entonces la pieza final es este cristal. Y de allí pasa un proyecto en Chile, en el desierto de Atacama, que es un lugar muy importante para la observación astronómica. Yo comienzo a pensar en ciertas nociones de la astronomía andina que están relacionadas totalmente con el desierto. Solaris consiste en tomar arena del desierto de Atacama, derretirla, convirtiéndola en vidrio, y con esa arena hecha vidrio, crear lentes fotográficos. Y yo en un último viaje regreso al desierto de Atacama y fotografío al desierto a través de su propio ojo. Las imágenes fotográficas que se obtienen en Solaris no son más representaciones del paisaje, sino son como imágenes mentales, literalmente, físicamente, de cómo el desierto se ve a sí mismo. Y entonces, nuevamente, te plantea una ruptura con nociones occidentales del sujeto. Pero también es un proyecto del que yo bebo de otra fuente, que es la fuente increíble de la cosmología soviética. Y hay un escritor que a mí me ha interesado muchísimo, que es Stanislao Lem, quien escribe Solaris. Y entonces yo tomaba también la novela de Lem como un punto de partida de cómo crear una, o cómo generar unas reflexiones materiales sobre el paisaje, donde el paisaje ya no es objeto de contemplación del cerebro humano, sino el paisaje se autocontempla. El paisaje es sujeto también. Uno de los aspectos que me gustaría mencionar sobre, de los muchísimos que hay, de las aristas que hay sobre la escena del arte en el Ecuador, es, por un lado, la relación o no relación que tenemos los artistas contemporáneos con el legado de la modernidad en el Ecuador. Casi como que si no hubiesen casi figuras de transición en el Ecuador entre esta particular modernidad, muy relacionada a formas tradicionales de hacer arte, como la pintura, la escultura, y las prácticas contemporáneas que no únicamente pero en gran medida tienden a complejizar la relación entre conocimiento y práctica. Hay, obviamente, algunas figuras aisladas de esa transición, pero aislada. Ahora, para mi generación, yo creo que eso no es necesariamente algo en contra. Yo creo que en cuanto uno es capaz de identificar esa posibilidad, de hacerla propia. Hay un terreno de libertad muy importante. Y entonces, volvía yo a pensar ahora en qué tipo de pasado nos puede servir como coordenadas para imaginar un futuro en el siglo XXI que deje de ser el sufrimiento y la lamentación del fracaso de la modernidad. en cualquiera de sus formas.